¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Hace un calor, como ustedes no tienen una idea. Pero bueno, el día de hoy les traigo un video muy interesante. Es algo que está como hirviendo ahorita en las redes sociales. Desconozco si alguien más ha hablado de este tema, por lo menos en lo que es el idioma español, porque en inglés todo esto está así como... Se está haciendo como una revolución tanto en Twitter como en Internet como en TikTok. Ok, el día de hoy vamos a estar hablando de una cosa que ha salido últimamente acerca de Britney Spears. Yo realmente es que no le presto atención como que a las redes de Britney Spears, porque la verdad es que, pues, no sé, como que... Como ya les he contado, yo no soy fan, 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 así de alguien o de algo. O sea, me podrán gustar las canciones de ella, me podrán gustar cierto programa, me podrá gustar tal actor, pero no soy fan número uno como así, no sé por qué. Pero bueno, entonces no le presto mucha atención a todas estas cosas, pero vi que en mi Facebook personal mis amigos empezaron a poner así como de que, oigan, en la noche el Instagram de Britney Spears da miedo y sabe qué. Y yo así como, ok, me metí a investigar y es que di con todo este rollo que les voy a traer el día de hoy. Así que, bueno, pónganse cómodos, tráiganse sus palomitas, sus papitas, su juguito, su todo lo que ustedes quieran comer. Recuéstense o siéntense o acomódense en el baño donde estén viendo esto. Y vamos adelante con el video. Aquí rápido les dejo mi TikTok, aunque no sabemos qué vaya a pasar con TikTok, pero ahí se los dejo. De este lado les dejo mi Instagram. Yo les recomiendo seguirme por allá, es lo primerito que agarro, así que ahí se los dejo. Y aquí en la parte de abajo les dejo mi Facebook, mi blusita. Como les dije en mi video pasado es de Shein, tengo un código de descuento listado en la cajita de descripción. Y ahora sí, rápidamente vámonos ya directo a el video de Britney Spears. Ahora, Britney Spears, o sea, a lo largo de su carrera artística y en su vida personal, la verdad es que es una persona que ha sufrido muchísimo. Yo creo que lo que nosotros vemos, lo que nosotros nos enteramos por, así, por los medios, es una pequeñísima parte a comparación de lo que ella ha sufrido y ha pasado, ¿no? O sea, la verdad es que toda su carrera ha estado llena de estas cosas como de controversias, de estarla ahora sí como que exponiendo por diferentes cosas. Y bueno, ya llega un punto en el que todo esto pasa, pero sigue dando de qué hablar, porque esto, pues, lamentablemente no ha parado. Ya ven que decían que su papá, pues, era quien la cuidaba y quien la... Pues ahora sí que la manejaba y no la dejaba hacer absolutamente nada, casi ni salir de su casa. Le manejaba toda su vida social, toda su vida artística. Y bueno, todo esto comienza a raíz de que ella hace su TikTok y empieza a subir ciertos videos un poco extraños. O sea, no voy a decir como de su apariencia ni nada, porque eso, pues, la verdad es que no. O sea, más bien es como el tipo de su comportamiento. Obviamente yo sé que ahorita estamos en cuarentena y que todos actuamos así un poco extraño y lo que ustedes quieran, pero ella actúa como si de verdad algo estuviera mal. Ahora, algo que cabe destacar aquí es que si ustedes se fijan, la verdad es que en muchos de sus TikToks sale con la misma ropa, exactamente con el mismo short. Dejen a un lado como que sus videos en TikTok. Si se van a su Instagram, se dan cuenta que desde hace, pues, ya bastante tiempo sube la misma foto, hasta ha repetido varias veces la misma foto. Es el mismo top, es el mismo short. Pero como que en un día le tomaron muchas fotos y esas son las que ha estado sube, sube, sube. Esto a mí en el personal no me causa así como, ah, algo extraño, porque pues realmente es que esto hacen muchas personas así como que se dedican a estos medios. Si hasta yo a veces, si voy a ir a un lugar bonito, me tomo diferentes fotos en diferentes lados y las voy subiendo. O sea, obviamente ustedes se dan cuenta, pues, que la foto no es en tiempo real, porque, pues, bueno, a lo mejor yo estoy haciendo mis historias normales y de repente ven la foto como que en la playa, aunque, bueno, eso no ha pasado últimamente. Pero se dan cuenta que las fotos no son en tiempo real o de un día o algo así. Aquí, pues sí, como que lo raro es que en las descripciones de las fotos de Britney Spears como que se esfuerza mucho en que se note, entre comillas, que la foto es en tiempo real o que fue tomada hace poco cuando se nota que no es así. Toda la cosa como que se hizo un poco más grande porque hace poco subió una foto. Bueno, yo creo, ¿verdad? Que parece como que se tomó una selfie, así tal cual. Está maquillada, está arreglada, como lo podemos ver en su Instagram, como ya muchas fotos atrás. Les digo, como que postean lo mismo muchas veces. Y aquí la teoría es la siguiente y la que explota todo de nuevo. Tiene sus pestañas en la parte de abajo como muy tupidas, con mucho rímel, pero parece, parece, no les estoy diciendo que así sea, parece. Y si ustedes le dan mucho zoom, se dan cuenta que en un ojo dice call, o sea, llama, y del otro lado 911, o sea, llama al 911, como si estuvieran problemas. La verdad es que los comentarios de esa foto volaron, o sea, diciendo, está en problemas, o sea, la tienen en su casa cautiva casi casi porque pues no puede salir. Y por eso es que ella como que medio se edita aquí. Es que de verdad, o sea, imagínense qué tanto se pueden poner aquí en las pestañas. Y dice call 911, o sea, y la gente así como que se volvió loca. Y es aquí cuando salen un montón de teorías de que su comportamiento es como muy nervioso. Ha hecho varios videos como de haciendo ejercicio donde se porta un poco extraño. Y en uno de esos videos del ejercicio dice, ay no, pues aquí estoy en mi gimnasio que quemé. Ok, pero ya lo estoy recomponiendo y es así como, ok Britney, como que por qué quemaste tu gimnasio. Les digo, ella la verdad es que ha sufrido demasiado. Entonces ha entrado y salido de hospitales porque les da como mental breakdowns que le dicen en Estados Unidos. O sea, así como que, pues sí, de que te derrumban, ¿no? De que de repente necesitas un poco más de ayuda profesional. Y ella ha entrado y salió de hospitales, entonces puede ser que a lo mejor haya tenido un mental breakdown o algo parecido. Pero bueno, lo de todas las artistas, ¿no? De que dicen que a partir del 2018 Britney Spears la cambiaron por otra persona. Que si ustedes la ven, pues sí, o sea, se ve muy diferente. Pero es obvio que se vea diferente, pues ya pasó el tiempo. Pues la edad, obviamente todo cambia. Entonces ella ya es una persona adulta, es una persona mayor, ya es una persona que tuvo hijos. Entonces es obvio que su físico pues va a cambiar. No sé si se ha hecho más cirugías o algo por el estilo que haya hecho que, pues ahora sí que su cara cambie. Eso no significa que la hayan cambiado a ella como tal o que sea un robot o demás. Otra cosa curiosa sobre sus redes sociales es que por lo menos Instagram está inundado de comentarios hasta de cuentas verificadas. Es decir que esto sí ya, pues está creciendo un poquito más. Donde le están diciendo así de que Britney, en verdad estás bien. Por favor, haz un video para tus fans que están preocupados porque sí se ve como, pues sí, un comportamiento muy, muy raro. Dejen de eso. Yo creo que si ella está posteando constantemente, pues es obvio, o sea, no digo que tenga que leer absolutamente todos los comentarios porque recibe muchísimos. Pero es obvio que puede alcanzar a leer uno que otro porque pues los que se ponen al principio de cada foto, que son los que tienen más likes, son estos comentarios. Ese tipo de comentarios de Britney, ¿estás bien? Ya saben, ¿no? El típico que se ha usado, o sea, la táctica que se ha usado desde antes de usar una blusa con flores si tienes problemas en la siguiente foto o cosas así. Pero bueno, es obvio que lee ese tipo de comentarios de que sí estás bien, de que haz algo. Y yo creo que es muy fácil contestar un comentario, aunque sea uno de todos sus fotos de estoy bien, no se preocupen, pero no lo hace. Además de que sus fans le dicen, oye, estás bien, estás bien. Ella no dice nada de esto, por lo cual la gente ha llegado a pensar que una, ella no maneja sus redes sociales, pero para nada. Es por eso que tiene un montón de fotos iguales, porque pues la persona que la maneja, que dejen ustedes que sea un community manager, o sea, alguien externo que no la deja como que tocar ahí nada. Pues a ver, ponte, te voy a tomar un montón de fotos, tú, 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 cámbiate la blusa y nada más. A ver, rápido, ya tengo contenido para uno, dos meses y por eso ella no sabe nada de lo que se postea ahí. Y por eso mismo, pues no puede contestar ningún comentario de si está bien o no está bien. Porque sería muy fácil hasta poner un tuit, oigan, estoy bien, ya dejen de preguntarme o algo por el estilo, pero no. Tal vez también hay el otro lado de la moneda que es una táctica, pues, publicitaria para llamar la atención. Pues porque así, pues la gente llega, así como lo ha usado otros tipos de creadores de contenido. Por ejemplo, el de sitting and smiling y cosas así. O sea, también puede ser una táctica, por eso también, pues, puede ser. Pero por lo menos ahorita sus fans están de verdad muy, muy, muy preocupados sobre lo que le está ocurriendo a ella. Sobre todo de eso de que dijo de que, pues, quemó su gimnasio y demás. Entonces no se sabe. Yo sé que ella está como sola en su, pues, en su casa. Porque se quiso poner en cuarentena lejos de sus hijos y de su novio. Porque pensó ella que tenía coronavirus. Pero ya después se ve que está con su entrenador y demás. Entonces como que eso ya pasó. Pero aún así sigue subiendo ese mismo estilo de fotos. Y si les puede dar atención a las fotos es que son iguales, tienen el mismo collar. Exactamente el mismo maquillaje. Exactamente el mismo peinado. Simplemente la blusa como que cambia. Les digo, así de que, a ver, vamos a hacerte un shoot. Este, tráete varios tops. Te tomamos las fotos y ya tal cual. Ella como que no sonríe o sonríe así como que muy leve. Ni nada, es como forzada. Hasta quiero decir. Así que esto es lo que hay en redes. Lejos de que sea, o sea, bueno. Esto sí es una teoría conspirativa. Pero la gente está preocupada de que lejos de que sea una teoría. Que esto sea real. Porque cosas reales alrededor de la carrera. Y vida personal de Britney, así como muy malas, han ocurrido muy feas. Y les digo, mucho tiene que ver de que su papá, pues, era casi casi su dueño. Y pues que no la dejaba hacer absolutamente nada. Pero bueno, ustedes díganme qué opinan de todo esto. Han visto últimamente las redes de Britney. No sé, se han dado cuenta de este estilo de comentarios. De sus TikToks. Es lo que más a mí me causó así como de que... Ok, sí, ella se ve así como que está pasando el rato. Como que así, como si nada. Pero no... Pues sus fans le dicen así como que tú no eres Britney. O sea, ¿qué pasa? Casi ni hablas ni nada. Así que, bueno, fantasmitas, pues, díganme en los comentarios ustedes qué opinan de toda esta situación. Como Britney Spears ya habían leído. Alguien que sea súper fan que diga, no, pues sí, yo sé que le pasó esto y esto. Y a lo mejor tuvo sus mental breakdowns y cosas así. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Los quiero mucho. Sus saludos recuerden que van hasta el finalito. Los saludos son o por Facebook o por Instagram, ¿ok? Porque les doy el emoji secreto por las historias. Y son totalmente al azar. Así que si de repente no salen ustedes de mí más, no es porque yo diga este no y este sí. No, no, no. Es completamente al azar. Los quiero mucho y nos estamos viendo en el siguiente videito. Que ya vienen sus historias paranormales y otros videos que les tengo preparados. Muchos besos y nos vemos al siguiente. Bye. Hello. Los saludos de hoy son para... Nadia Linares. Otro más para ItzelGMC. Para MarioCast. Otro para AmiTidy. Y para FerGarduño. Y los 6 comentarios del emoji secreto. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente video. Bye.